Pero la banda pelillos te invitamos, pa' que muevas el guayín Y beben las manos arriba, salón chamano, salíba, toman las manos, salíba Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar Echale mi paso Saloca, oca, oca, saloca, oca, 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 oca Que se acabe la tristeza, hay que entrar al reventón Invítame en esta mesa, me la somo del calor Con las llaves y el ritmo, hasta bailar versos Daré duro al taconazo, con este ritmo solo Vamos a decir salón, y a cantar el Ocaoca Arriba la cuerda, y ahí está todo salón Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca ¡Ay, le va a su besote! Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca Salón, Ocaoca, Oca Salón, Ocaoca Que se acabe la tristeza, hay que ganar el reventón Y pítame la cerveza, me la tomo de calor Con las llaves y el ritmo son, hasta bailar versos Dale, levanta el corazón, con este ritmo sabroso Vamos a decir salón, y a cantar el Ocaoca Arriba la juventud, y ahí está todo salón Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca Salón, Ocaoca Salón, Ocaoca, Salón, Ocaoca Apapáchala, apapáchala Báilala, báilala